Buenas a todos aquí Samudoffe, estamos en un nuevo vídeo del canal de PCM España y es para un tutorial para descargarse la Spanish Base versión .3 y luego haré un gameplay seguramente con la Spanish Base. Bueno, tenemos que ir a un link que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que es dentro del foro de PCM España. Hay que estar registrados para tenerla. Bueno, en la página te pone aquí las características que son muchísimas, los equipos que trae que son muchísimos, tal, 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 colaboradores, director de proyecto, tal, y al final del todo aquí os va a poner unos links. Ahora no están porque cuando estoy grabando el vídeo todavía no los he puesto. Un link de esos va a ser de un archivo torrent y otro de un archivo .rar. El torrent es, como digo, más rápido y el rar es un poco más lento, es desde Mediafire, pero bueno, al final llegaríamos al mismo producto, que es lo que interesa. Para el torrent hay que usar BitTorrent, 2Torrent, y hay que saber descargarlo, obviamente. Y bueno, al final nos quedaría descargado ya el torrent, o de la otra forma nos quedaría este archivo, SpanishBaseVersion3.rar. Estoy en Descargas yo. Entonces, botón derecho, Extract to SpanishBaseVersion.3. Y luego saldrá en esta carpeta, SpanishBaseVersion.3, entráis. Bueno, os tendría que salir otra vez la misma carpeta dentro. Y bueno, aquí tenéis ya lo que contiene nuestra database. Tiene un LEM y un README, uno en cada idioma, para los que se descargan las databases que no sean españoles. Y bueno, lo primero que hay que hacer es copiar esta primera carpeta que pone ProCyclingManager, la vuelta, temporada 2013, copiar y pegarla en C. Tiene archivos de programa, Cyanide, ProCyclingManager, la vuelta, temporada 2013. ¿Veis esta carpeta? Pues la pegamos aquí al lado, en la carpeta de Cyanide. Botón derecho, pegar. ¿Desea combinar esta carpeta? Sí. Tendremos que esperar aquí un momento. Esta carpeta son 5,4 GB. Y te pondrá, esta ubicación ya contiene un archivo con el mismo nombre. Y tú tienes que darle aquí abajo a la casilla esta, marcar la casilla de realizar esta acción para todos los conflictos. Y darle a copiar y reemplazar. Te vuelve a salir lo de reemplazo de carpetas. Vuelves a marcar y sí. Sí a todo. No os preocupéis que no pasa nada. Bueno, y esto tarda un rato. Aquí pone que queda alrededor de una hora. Yo le voy a dar a cancelar porque ya lo tengo. Segunda parte. Una vez que ya está pegada esa, vamos a la siguiente carpeta, la que pone ProCyclingManager 2013 a secas, solo. Hacemos lo mismo que con la otra. Copiar. Y vamos a mis documentos. Vamos a ProCyclingManager 2013. La vemos aquí. Pues la pegamos en mis documentos. Al lado, no dentro. Al lado. Pegamos. Combinar. Sí. Combinar. Marcamos esta. Sí. Copiar y reemplazar. Sí a todo. Esta es la que menos pesa. Es muy poco, entonces no os va a tardar nada. Mientras tenéis que tener la otra en un segundo plano copiando. Bueno. Pues la tercera carpeta que es la de los Sponsor Kits. Los Sponsor Kits son los archivos que contienen muchas mejoras, coches, pancartas, periódicos, podiums. Es muchísimo. Y claro, está personalizado para cada carrera. Pero no se puede hacer un archivo que te haga que en cada carrera salga cada uno. Entonces tiene que ser un poco manual. Entonces, por ejemplo, aquí vais a la carpeta de Sponsor Kits y encontráis muchas carreras. Y por ejemplo, queréis jugar una etapa del Giro de Italia, que va a ser la que vamos a jugar ahora. Que os la voy a enseñar de prueba. Pues vais a Giro de Italia y tienen tres carpetas dentro que copiáis, vais a C, Sianite, Pro Cycle Manager temporada 2013. Pegáis. Y otra vez, combinar sí a todo y todo. Y tarda un poquito también en, bueno, copiar y reemplazar. Tarda un poquito en pegarse. Lo que yo hago, para no tardar tanto en hacerlo, es voy aquí a donde decía Naid. Y hago botón derecho aquí. Y, bueno, no, botón derecho no. Cojo la carpeta y la arrastro a esta lista de favoritos. Entonces aquí veis que ya la tengo aquí. Y solo tengo que ir a Spanish Basel Version .3, coger el Sponsor Kits que quiera y arrastrarlo aquí adentro de esta carpeta. Entonces ya es, son 10 segundos apenas. Y bueno, aquí está acabando de copiarse. Esto sí que lo voy a copiar porque en total son un minuto. Y nos vemos en el juego. Pues bueno, ya estamos en el juego. Como veis, han cambiado el color, ha cambiado el color de estos iconos. El fondo de pantallas diferentes, espero que les guste. Y bueno, lo que tenéis que hacer es ir aquí arriba a la derecha donde está la llave inglesa. Darle y os salen varias pestañas. Bueno, yo tengo el nivel de gráficos al 4 y con las sombras a 0. Así que cuando probemos la tapa no se va a ver todo bien. En opciones de sonido, si queremos subir, podemos subir para que se oiga la música que hemos añadido nosotros. Vamos a subirla un momento. Y ahora abajo para que no se vea en el vídeo. Bueno, y luego vamos a la última pestaña y donde pone base de datos escogemos SpanishBase V3.0. Vamos luego a un jugador y vamos a coger una etapa. A ver cuál queréis. Vamos a coger una del Giro yo creo, ¿eh? Sí, el Zoncolan, que es la más... la que me han pedido que corra. Como veis, el Giro 2014, las banderas han cambiado. Y aquí con el Monty Zoncolan. Bueno. Vamos a ver qué equipo me cojo. Pues... Y ya que estamos en PCM España, me voy a coger Movistar. Y eso que no es un equipo que me caiga muy bien, ya que Valverde no me cae muy bien. Pero bueno. Se pueden añadir hasta 22 equipos aquí. Entonces voy a añadir alguno más. Igual añado un... Colombianos, ya que hay muchos colombianos. En el foro también voy a añadir los continentales colombianos, aunque no voy a hacer mucho en la carrera porque... A ver, GW Shimano... Esto aunque se vea así en rosa, luego en el juego se ve bien. Así que no hay de qué preocuparse. Son estos dos los que... El GW Shimano y el Cold Sports que se ven en rosa, luego en el juego se ven perfectamente los Mayots. Y el EPM une. Me sobran dos, pues... Canon, Dale y Lample, que son los que menos tienen que hacer. Bueno. Pues vamos a ver, no voy a coger... No voy a coger Lotto. Sí, no, Movistar no. No voy a coger Lotto. A ver. El fondo de este cargado es, como podéis ver, el autobús del Lorica Green Edge. Y a ver, voy a coger el equipo. Voy a coger los de montaña, Andimbroek. Y demás. Los nueve mejores escaladores voy a coger. Voy a ver si me dejan meterme en la fuga o algo. Bueno. Le doy a tapa 3D y ya pasé el menú de equipamientos porque ya lo tengo asignado. El equipamiento real para cada uno. Y bueno, asigno aquí todos los gregarios de Van den Broek. Y aquí veis el fondo de cargado de tapa. Maniego Montezón-Colan. Bueno. Pues ahora que no pasa mucho mientras se carga esto, voy a aprovechar para deciros alguna característica más que tiene esta database. Además de tener todos los fichajes actualizados añadidos hasta 3.700 ciclistas y hasta casi 100 equipos con bastantes colombianos y tal. Añadimos carreras como la Vuelta a Colombia. Actualizamos recorridos de muchas carreras. Como por ejemplo aquí tenemos el Giro de Italia. O los Mundiales de Ponferrada que también los tenemos actualizados. El periódico que te sale después de la carrera, según la carrera cambia. Y por ejemplo ahora cuando acabemos va a salir la Gaceta de los Sports. Las vallas y las pancartas en las carreras y también los coches y tal cambian según la carrera. Los Mayots son los de 2014 todos actualizados. Los Mini Mayots también. Bueno, pues como veis es una database muy completa. Lo tiene todo. Tiene los logos arreglados. Los logos de las carreras están arreglados. Los logos de los... También incluye un pack de banderas de países. Los logos de las categorías que antes ponía Cian World Tour. Ahora pone UCI Pro Tour. UCI World Tour, perdón. Y los que ponían Super Prestige. Ahora pone CQ Ranking. Y bueno, son muchas cosas que ayudan a que el juego sea bastante mejor. Además de cambios en las interfaces del juego. Cambiando el color de muchos iconos para que se vea mejor. Y que no sea tan mal por la vista. Porque hay algunos que se ven fatal. Bueno, ya está acabando de cargar. Como veis la barra de cargado es diferente. Yo creo que está bastante guapa. Y el fondo... Cada carrera tiene un fondo diferente. Y bueno, ya tiene que estar acabando. Bueno, aquí estamos ya. Estamos ya. Ya veis que están las... El comienzo de Italia. Y bueno, como veis aquí. Veis todos los mayots. Bueno, los continentales. Los continentales... Colombianos no van a tener mucho que hacer. Por ejemplo, el mejor de... Que trajo el 472 es Calderón. El mejor que trajo el GW es Osorio. El mejor que trajo el EPM UNE es Sevilla. Pero tampoco creo que haga mucho. Camilo Gómez es el mejor de Coldeportes. Bueno, el que puede hacer algo es Duarte. Y bueno, igual meto a... Alguien que tenga buen descenso. Porque esta bajada es larguísima. Como Galopan en la fuga. A todo el Wuelens este. Que es un manta. A proteger a... A Van den Broek. A ver quién se mete conmigo en la fuga. Nada, no son muy buenos. Suárez. Fraporti de Landroni. Y mira, ya... Es que hasta los quiero dejar ahora. Y los puedo dejar. Bueno. Ataca Bishot. 69. Montaña. No tengo que tener mucho por él. Impi 69. Damus O 71. La Verde 71. Bueno. El claro ya tiene alguien delante. Ah, no. Era el EPM. Tenía alguien delante. Bueno, voy a ponerle aquí. A relevar a 50. 12 de viento. No hay mucho viento. Como veis. La calidad de la tabla es bastante buena. Y eso que está con gráficos bajos. Bueno, aquí parece que tira nada bien. Podéis mirar. Mira. A ver. Bajo aquí. Las bicis son completamente reales. Como son en la realidad. Vamos a hacer la cámara esta de cerca. La Raidlay de... Del loto. Con las ruedas perfectas. La Bianchi del... Del Androni. Con los cascos también. Pone aquí laser, belisol. Está todo hecho al milímetro. La de la Franse de Gé. La de Lorica. Están todas hechas perfectas. Están todas hechas perfectas. La Cipollini. Bueno. Aquí parece que tira el riblón. Como veis, aquí los dorsales. Tienen lo de esta del giro. Podría haberlo puesto lo de un dorsal por ciclista también. Que salen los dorsales como en la realidad. Pero bueno. No me di cuenta. Y además tarda más en cargar. Es una tontería. Pero veis aquí los dorsales. Que bien están hechos también. Las bandas de campeón de España para Garate. Los cascos están hechos genial. El coche de Mavic. Y si veis, mira. Aquí el coche no me... Acordé de enseñároslo. Pero cuando sacó la bandera al principio de la carrera. Era una bandera con el logo del Giro Italia. Y a ver si hay alguna cámara en la que pueda verlo. El coche mejor. Ah, justo no se ve. Bueno. Pone lo de Shimano. Y luego aquí tiene la bandera de... De Italia. Porque es el Giro. Bueno, aquí llegan mucha gente a la fuga. Una zona de campos. Yo no voy a atacar. Voy a ir al ritmo. Cuando cruzamos un riachuelo muy bonito. 38 segundos. No conseguimos hacer mucho juego con el pelotón. Está tirando a G2R bastante fuerte. Y bueno. Están implicándose bastantes equipos. Parece ser que no quieren... No los coloque nada bien. Bueno, tampoco. No tengo muy buen equipo. Así que no tengo mucha gente con la que proteger a Van Den Broekwoy. A ver si... Si hay suerte. Además, estando Nibali. Estando Quintana. Estando Contador. Que además está acompañado por Maika. Estando Betancourt. Mole, Aura, Nieve. Que raro, eh. Bueno, Nieve. Wiggins. Que raro es que hay que no tenga ni aporte ni afro. Lo voy a tener muy difícil realmente. Para hacer algo bueno en esta etapa. Pero bueno. Igual doy la sorpresa con Galopan en la fuga. Quien sabe. Ahí soy el mejor, eh. Y si pongo un poco de ritmo aquí subiendo. Luego en la bajada esta con 76. Son muchos kilómetros de bajada. Que no es muy... Con mucha pendiente. No es muy tenue. Pero... Es mejor llegar en solitario al Zoncolan. Que como veis está perfecto. Hecho con este descansito que tiene aquí al principio. Con las rampas del 22%. Con el final que quitan menos. Uy. Hostia, ¿a dónde fui? A la cámara de meta. Mira. El puerto. La pancarta del puerto. Con Giro Italia. Valocco. La gacheta de los port. La otra igual. Las carreteras de un carril. Hechas como son en la realidad. El sprint intermedio. Bueno. Y parece que aquí cogemos ya 3 minutitos sobre el grupo 322. Cuando llegamos al pueblito este. Mira que bonito. Que bonito es el pueblo este al otro lado del río. Es de foto. Y vamos a... Tornaría a la izquierda para dejar esta carretera. Y empezaría una con unas pocas más de complicaciones. Y más estrechita. Y ya meternos... Salir de los campos. Y meternos en... En terreno ya de bosque. Para llegar al pueblo este. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, a ver. Vamos a sprint. Tenemos la información. Tolmezzo se llama. Lo pone aquí. Están anillas las informaciones de los puertos y todo. Paso del Pura. Selarracho. Monte Zoncodan, obviamente. Y aquí llegamos a Tolmezzo. Ay, quería que vieseis un lago que hay aquí al lado de Tolmezzo. Muy bonito. Aquí lo veis. Mira, había Chenko tirando el pelotón con el mayor de campeón de Kazhastan. El lago entre las montañas. Y Tolmezzo aquí. Con el sprint intermedio. Voy a ver si lo pegue a alguien. Igual hasta me lo lleve. Mira, pues me lo lleve sin sprintar. Mira tú, qué chulo soy. Como veis, las vallas. No solo las pancartas. Las vallas también están genial hechas. Y bueno, lo voy a dar a por más al por ocho porque esto es infumable. Es larguísima la etapa. Bueno, tampoco es muy larga. Pero a mí me cuesta mucho hacer las etapas sin ponerlas al por ocho porque es que se me hacen larguísimas. Aún así preferiría una escala más real y poder ponerlas a por 16 o algo así. Porque es que esto es un muro de un kilómetro. Parece un muro de 100 metros y ahí no atacas ni nada. Cuando empiezas a atacar ya acabo el muro. Aquí estamos. No me acuerdo cómo se llamaba este río que se veía. Que se veía aquí. En la izquierda. Oh, no me acuerdo. La hice ya por diciembre la etapa y no me acuerdo muy bien el nombre del río. Es peculiar las casas estas que miren Google Maps y estaban y las puse. Están muy bien hechas las etapas. Todos los que hicimos etapas somos todos bastante buenos. Y Sergio, nada, Sergio es muy bueno. Hizo alguna etapa ahí buenísima. Y bueno, aquí ya empieza la primera extensión del día. Ya veis un carril. Nada más. Aquí saltó Frank Schleck. 74 montaña le pusimos. Tampoco merece mucho más, eh. La verdad. Pero bueno, aquí con 63 descenso la táctica va a ser la misma, eh. Irme en el descenso porque sé que con Frank Schleck en el Zonkolan uno contra uno seguramente con Galopan no tengan acá. Pero bueno, siempre me queda la esperanza de irme en el descenso. Con 63 descenso y yo 76. La tenía que meter un buen puro. Y bueno, mira. Es que ni tira el cabrón, eh. Mira tú que morro tiene. Cabrón que ni tira. Pues es que aquel que tira es la verde y tiro yo también. Pero el resto se están tocando los cojones, pero mucho, eh. Y solo tenemos 4 minutos. Y esto en el Zonkolan nos lo quitan clarísimamente. Y eso, aunque no esté From y su Super Sky, pero... A ver. ¿Quién trae Nibali? Nibali trae, bueno, a Braikovic, por ejemplo. Aunque no tenga... Y Nairo trae a Errada, a Gade. ¿Qué Errada es el malo? Lo bueno. Bueno. Son los dos buenos. Jesús, el campeón de España, el malo. En teoría. Bueno, en realidad no tienen casi nadie. El que mejor acompañado viene es... Es claramente... Es claramente contador, eh. Que trae a Mazka. El resto tampoco tiene muy buenos compañeros. Bueno, aquí ya van cediendo la gente. Los equipos colombianos. Y un Yellow Flu, Andriato. Andriato que está abonado a esas posiciones. Mira, 4'72, Urán. Pantano. Aquí ya están sufriendo todos estos. Están retorciéndose. Todavía les quedan... Un kilómetro para coronar. Y la cabeza del pelotón ya coronado. Está coronando ahora. Piel cadrí. No. Se ha ido rápido, eh. Aquí llegamos. Este descenso es corto. Hasta otra vez. Al haber algún río. Aquí, mira. Estampa también muy bonita. Y desde aquí. Creo que se ven en el puente de arriba. El grupo de atrás. Sí, mira. Vamos a ir arriba. Buah. Esta cámara mola muchísimo. Y se ven aquí abajo los... Los corredores que empiezan ya la segunda ascensión. Porque están encadenadas las ascensiones del día. Y bueno, aquí Frank que empieza a poner un poco de ritmo. Y ya aquí la gente ya va un poco... No con el gancho, pero... Que ya se les nota un poquito... Harto es del ritmo. Y Suárez... Bueno, no. Parecía que estaba a punto de quedarse, pero nada. Bueno, a ver si pone buen ritmo. Yo creo que... Quiero que ponga buen ritmo. Sí, sí. Está poniendo buen ritmo porque me está costando también. Ya me están subiendo las pulsaciones a mí también. Estos puertos, los tres del día, son de un carril muy difícil librarte de tapones. Siempre hay que estar bien colocado. El segundo peor en montaña, que es este. A proteger a Andenbrook. Que Tim Wellens ya está petadito, petadito. Ya está bien por hoy Tim Wellens. Y aquí... Bueno, pues yo creo que tendría que empezar a sufrir gente. Porque esta es la zona más dura del puerto. Sí, sí. Fraporti. Fraporti ya está fuera. Y bueno, empieza Kirienka con el ritmito. Y muchos se van a cagar en todo, ¿eh? Aquí por el ritmo de Kirienka. Entre Kirienka detrás y Frank Kessler delante. Pero bueno, la tendencia va a ser a recortar. Como que el pelotón va a mil por hora encabezado por los hombres del autobelisol. ¿Qué dices? Ah, bueno. Aquí ahora hay parón. Porque Riblon no parece que esté tirando muy fuerte, ¿eh? Aquí todos estos que aguantan bastante bien y ahora va a llegar allá el descanso, ¿eh? Cada vez... Cada vez... Es más... Vicenzo Nibali. Vicenzo Nibali atacando 43-44 de meta. Bueno, pues no es una mala idea, ¿eh? Porque, oye, tiene el descenso hacia meta y Samuel Sánchez aprovechando también que es un buen bajador. Y no sé qué hacer. Y no sé qué hacer. A ver... A ver si consigo llegar a la altura de Nibali. Y sería imprescindible cogerle antes de que empiezas el descenso y cogerles a los dos. Porque si no contacto antes del descenso ya no voy a contactar nunca. Porque los dos suben muy bien. Aunque tengo aquí a Galopan que me puede ayudar en el descenso. Bueno, está poniendo ritmo aquí la verde, ¿eh? Bueno, a ver si este grupo frena un poco a Nibali. No hago medio minuto con el grupo, ¿eh? Voy a bajar a Galopan a ayudar aquí a Andenbroek. Para que no se me vayan los de adelante, básicamente. Vale, pues... Además de tutorial de cómo instalar la Spanish Base, tutorial de cómo cagarla en una etapa. Por Samu 12, 2x1. ¿Veis qué bueno soy? Estoy que lo regalo. Pues, bueno, cagada impresionante, monumental, horrible, horrorosa. Se me ha ido Nibali y he destruido la fuga. Bueno, mira, si consigo ir una aquí... No, pero el Riblón está tirando muchas, gastar fuerzas a lo tonto. Voy a poner a estos tres a tirar, total. Y voy a proteger ya como un Fort. Móximo un Fort. Voy a proteger a Vandenbroek. Y, bueno, esto... Si ya lo tenía chumo para ganar ahora con este galentón que me he pegado. Vamos, lo tengo ya lo que es imposible, ¿no? Lo siguiente. A ver, aquí pasa el relevo tú, porque estos están amariconados. Ay, qué grande, Galopan. Qué grande, pero míralo tú qué grande. Míralo tú qué grande. Bueno, y ahora no hay que bajar el ritmo. Para que siga sufriendo, para que sufre un poco Nibali, ¿eh? Bueno, que no creo que sufra mucho tirando en un llano, pero bueno. Acaba de ser cazado, quiere ya la protección del grupo, quiere un poco de tranquilidad. Y tirar ahora podría ser bastante jodido para él. Y más cuando veo que no tiene ningún compañero aquí dentro. Bueno, si tiene a Fabio Aru, bastante atrás. ¿Cómo tira a Vanendert, chaval? Vanendert está muy bien. Bueno, Galopan y The Kirk, que ya están acabaditos. Voy a mandar que mantenga posición por detrás. A ver si pueden taponar a alguien que no sea a mí. Los mando para atrás para eso, para que no me toquen los huevos. Y no me taponen. Tira el 99 total. Qué engasas. No me juego nada. Bueno, Uran me ha cogido muy bien la rueda aquí, ¿eh? Voy a parar para que recupera unas posiciones Van den Broek. Que lo veo yo muy atrás. Uf, Buet. Aquí, aquí Buet me está haciendo el tapón de su vida, ¿eh? Está haciéndole un trabajo a Pozzo Vivo o a Betancur o al que sea su líder. Que igual es Pozzo Vivo porque Betancur no se sabe dónde coño está. Está aquí atrás. Con Valpiti. Eh, Valverde. Tirando aquí Cataldo para Miquel Nieve. Nivali atrás. Lo que decía. Era imprescindible. Talansky también atrás. Bueno, Frank Sleck. Era imprescindible dar ese tirón cuando se quedase en Ivali. Para ya descartarlo. Bueno, aquí estamos en el descansillo. Y aquí vamos a empezar otra vez las rampas. Duras, duras, duras. Con toda la gente aquí al lado de este chalecito muy bonito. El típico de los Alpes. Que no he estado en esta zona nunca. Del norte de Italia. Pero siempre se ven por la tele muchos. Y bueno, Quintana ya. Quintana va a atacar. Quintana está atacando. Y Betancur también. Intentaba salir a Samu Sánchez. Pero le he taponado yo ahí laica voz. Mira vaquitas ahí. Vaquitas, vaquitas, vaquitas. Muy bonitas las vacas. Yo de otra cosa no sabré ver de vacas. Soy asturiano, chavales. Soy asturiano. Y asturiano también Samuel Sánchez. Que se le ve bastante bien, eh. Y Nairo Quintana que se va con Betancur. Bueno, yo 85. ¿A dónde voy? Voy a 80 o a 75. Voy a ir 10 el 10 el completamente. Y aquí va Mikel Nieve. Que pueda aguantar Monfortz. Perfectamente el ritmo. Porque Van den Broglie le queda poquita barra amarilla. Y no voy a hacer mucho. Bueno, mira. Pues si hago top 3 ganando a Nieve ya es la hostia. Con 78 montaña. Uf, viene contador fortísimo, eh. Viene contador a tope de filetes. Valverde que venía de Gregario de Quintana. Y no ha hecho nada. Y Pocho Vivo lo mismo. Pues, aquí Quintana está más fuerte que Betancur. Podría ser doblete colombiano. Por delante y por detrás seguramente. Porque los últimos eran algunos de estos continentales. Mira, mira cómo pasa contador. A tope de filetes, lo que decía yo. Y yo aquí a la ruedita de Mikel Nieve. Que me lleve hasta la meta. Y si hago un top 5. 1, 2, 3, 4. Podría hacer hasta sexto como un fort. O incluso lo hago mejor como un fort que con Van den Broglie. Porque la verdad está bastante jodido Van den Broglie. Desde el ataque este a lo Ries en el descenso. Contador que va a coger a Betancur. Monfort ya está acabado, eh. Monfort está que no puede con los cojones, el cabrón. Bueno, me ha hecho un trabajazo, eh. Para Van den Broglie. Y ahora que va a ceder. Mira, aquí. Control antidopaje. Y bueno, Sky pasando al lado. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bueno, Quintana ha ganado. No lo he visto. Me lo he perdido. Y bueno. Segundo contador. Tercero Betancur. Y cuarto va a ser... Nieve. Y bueno, Monfort aquí. Cerrando su propio compañero equipo. Quiere llevarse la gloria de ser quinto. Y Monfort quinto. Ole. Por delante nada más y nada menos que Van den Broglie. De Samuel Sánchez. De Valverde. Mira, mira, mira cómo va Valverde. De Valverde. Kiserlovski. Pozzo vivo. Urán. Molema. Talanski. Capequi. Venga, si gano con De Klerk. Anibali. Me rapo. Bueno, lo ha ganado con Monfort que tiene 76 montaña. Anibali. Pajaron de Anibali después del ataque este que ha hecho. La clave era no dejarle recuperar fuerzas ahí y que ya empezase el zoncolan jodidito. Y bueno, Evans. Le caen 10 minutos. La masca también. Con la masca iba de Regario. Es normal. Y a ver quién está en la pelea por conseguir el último puesto. El premio Svein Taft. Bueno, bueno. El GW de los Shimano que tiene aquí los corredores. Pero voy a con Javier Gómez con el Deportes Claro. Y con Andriado que es una monada estas posiciones, eh. El sprinter brasileño del Yellow Fluo. Parece que Forero no va a poder llegar a su... Que no es Forero el sprinter. Bueno. El sprinter bueno creo que está en el Coldeportes. Sí, mira Juan Forero. Que está por aquí ya. Es otro Forero que es más malo. Madre mía. No sé cómo dejan competir lo malo que es. Y bueno. Estamos ya aquí... El GW tiene dos en el grupo, eh. No se le puede escapar esta gran oportunidad. Abandona. Abandonan. Pringaos. Bueno, aquí cámara impresionante de cómo llega Quintana. Sí, sí, sí. Impresionante. Madre mía. Y aquí vamos al Podium. No se va a oír muy bien. Pero... Está puesta la música del Podium. Como en la realidad. Cuando es el Tour suena la música del Podium del Tour. En plan muy épica. Está muy bien. Y bueno. Aquí veis los resultados. Las banderitas también quedan perfectas justo para el hueco que tienen. Por equipos ganan Movistar. Siguen siendo unos tochacos de la hostia. Y bueno. El podio con la publicidad y tal. Muy bien hecho. Las mujeres con las tetas más grandes que la cabeza. Pero bueno. Eso ya viene siendo una costumbre en lo que es Cyanide. Haciendo juegos. La gacheta de los ports. Como veis. El periódico. Y bueno. Aquí los resultados. Y esto es todo por hoy. Les esperamos un nuevo vídeo. Esperemos que les guste esta Spanish Base versión 1.3. Cualquier cosa. Mejor que ponerla en los comentarios. Ponerla en el link que tenéis en la descripción de donde descargasteis. Porque ahí lo veo siempre. Estoy todo el rato mirándolo. Sin embargo. El canal de Youtube no lo miro tanto. Entonces si cualquier duda sobre la instalación. Cualquier sugerencia. Cualquier fallo. Oye que esto no se ve bien. Que esto no se ve tal. Me lo decís. Resubo. Y si hay muchos fallos que no creo. Yo creo que está bastante bien. Si hay algún fallo. En una semana o así. En el fin de semana este que viene ahora. Ya os subo un archivo. Que corrige todos esos fallos. Y esto es todo. Hasta otra vez. Y esto es todo. Chau.